Hola, estás en Data 7. A mis espaldas, Paseo del Fuego. Hablaremos con su gerente, Gustavo Baré. Nos contará con detalles todas las intimidades de este gran shopping. ¿Nombre y cargo? Gustavo Baré, soy Central Manager del shopping Paseo del Fuego. ¿Qué detalles se pueden contar de la apertura del shopping? Bueno, después de 75 días que estuvimos inactivos, cerramos el 16 de marzo. Fuimos el primer shopping en cerrar. El lunes 16 de marzo a las 8 de la noche ya cerramos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar no solamente en poder adecuar los números a la realidad económica nueva que nos estaba invadiendo de alguna manera, sino también empezamos a pensar en nuevas estrategias. La verdad que una de las cosas que empezamos a desarrollar y que posiblemente se esté lanzando en estas próximas horas es un portal de ventas online para combinar también el canal físico con el canal virtual. A ver, esto nos dio a nosotros un propósito en estos 75 días y nos dio la posibilidad de estar ocupados, que creo que fue uno de los grandes desafíos que tuvimos en esta cuarentena, en estos 75 días. Después, bueno, la apertura la verdad que fue un tema, se diría que emocionante. La realidad es que fue emocionante. Había gente ya antes, una hora antes de la apertura esperando para entrar y bueno, la verdad que lo vivimos con mucha alegría, no solamente de parte de los clientes, sino también de parte de los locatarios que estaban entusiasmados con volver a la actividad. ¿Cómo les afectó los más de 70 días sin poder abrir? Bueno, a ver, te lo voy a separar un poquito. Primero desde la parte psicológica de todos, creo que hubo gente que se puso la crisis al hombro y que creo que salió a dar batalla. Otros que se pusieron en una posición un poquito más pasiva, esperando a ver qué es lo que pasaba. Y otros, la verdad que se deprimieron, les hizo mal, les afectó realmente mal. Creo que eso fue desde la parte, digamos, psicológica. Después de la parte económica, obviamente a todos nos pegó un cachetazo enorme. Yo creo que la reconstrucción nos va a llevar muchos meses, incluso por ahí más cerca de un año, porque muchas cosas siguen corriendo, muchos gastos siguen corriendo, pese a que achicamos absolutamente todo lo que pudimos en estos 75 días para evitar gastos que se podían evitar justamente. Y bajamos nuestros gastos al mínimo. Pero obviamente un edificio de 17.000 metros cuadrados requiere un montón de cosas y obviamente los sueldos se siguieron pagando, las cuentas se siguieron pagando como para mantener los servicios esenciales del shopping. ¿El impacto? El impacto todavía no lo sé, porque volvimos a la actividad hace poquito, pero sí vamos a sentarnos a evaluar cómo seguimos adelante para rápidamente ponernos en marcha de nuevo. ¿Estrategias de ventas, ofertas de locatarios? Hace ocho días o diez días que arrancamos todavía, te diría que no hay una reacción en ese sentido. Nosotros, como shopping, como te decía, hemos desarrollado este canal de ventas online que si bien es un poco contradictorio, puede ser contradictorio respecto de la naturaleza de un shopping, creo que combinada las dos nos da una alquimia muy interesante y nos resultó no solamente bueno para poder darnos actividad en estos 75 días, sino también como para dar un paso más hacia lo que creemos que se viene, que es obviamente un avance de todas las ventas online sobre las ventas físicas. Así que complementarlas y ponernos obviamente al frente de un desarrollo de un portal importante que abarca no solamente tiendas de shopping, sino también tiendas del resto de la ciudad. ¿Protocolos? Empezamos a trabajar en el protocolo, te diría que ya a principios de abril, y además del protocolo que aplica para todos los comercios, con la distancia social, con el uso obligatorio del barbijo, del tapabocas, y un montón de otras medidas, el alcohol en gel, la información. Agregamos nosotros otras pequeñas cosas, pequeñas acciones que nos dan un poquito más de seguridad. Obviamente tenemos la carpeta sanitizante para desinfectar pies, hay un personal de seguridad en la única puerta que tenemos habilitada del shopping, que es la de planta baja, que mide la temperatura de los que ingresan, y obviamente ante cualquier situación se dispara el protocolo. Tenemos también un contador de gente en el shopping, que nos permite tener la tranquilidad que no vamos a tener más de la cantidad de gente habilitada por el Ministerio de Salud. Como yo decía, el shopping tiene 17.000 metros cuadrados, y si bien el Ministerio de Salud nos ha permitido una persona por cada 4 metros, hemos decidido ampliar ese rango, y nosotros estamos contando una persona por cada 16 metros cuadrados. Con ese parámetro nosotros sabemos no solamente cuánta gente hay en tiempo real, sino también cuántos metros cuadrados hay por persona, y qué capacidad tenemos para que vengan nuevos visitantes. ¿Hay ofertas en comercios? ¿Los precios se mantienen? A ver, los precios, nosotros como shopping no monitoreamos eso, pero sí puedo decirte que los precios se modifican. Lamentablemente se vienen modificando desde siempre. Periódicamente, desde siempre, posiblemente, sí hay en el periodo este de cuarentena, y en lo que viene, una mayor agresividad en cuanto a las ofertas. Pero la realidad es que los precios siguen subiendo, y yo creo que van a seguir subiendo, obviamente. Posiblemente haya esto que te digo, ante el avance de las ofertas, o la necesidad de los comerciantes de hacerse líquido, van a avanzar en esas ofertas, que posiblemente haga que tengamos buenas oportunidades de compra. Contanos un poco sobre el gimnasio que está acá abajo. Abrió el miércoles 8, con un protocolo también muy estricto, con algunas cuestiones que no son cómodas, no te podés bañar, no tenés duchas. ¿Está abierta la pileta que dispone la gimnasio? No, no está abierta la pileta. Me han tenido que sacar muchísimas máquinas, tanto de cardio como de musculación. Redistribuyeron un poco sus actividades. Tenés que ir con turno, con lo cual no podés ir sin aviso y sin meterte a la aplicación y sacar el turno. Incómodo, pero creo que como primer paso de transición me parece muy interesante y obviamente es una salida genial para cualquier persona que estuvo mucho tiempo metida en su casa y posiblemente sin hacer actividad física. ¿Con qué clase de comercios dispone el lugar? Bueno, a ver, tenemos casi todos los rubros. Te diría que hay todo lo que es moda, indumentaria, bazar, artículos para el hogar, muebles. Tenemos a Garbarino que tiene toda la parte de electrodomésticos. Popper tiene toda la parte de deportes. Outdoor con Scandinavian. Popper mismo, Ripcar, Quicksilver, en fin, eso por la parte de Outdoor. Después tenés, bueno, zapatería, tenés Lady Stork, tenés Chiqui, Mimo, o Woco para todo lo que es niños. Abrió ahora un local hace poquito. Ni bien abrimos, abrió un local que se llama Mona Lisa que tiene ropa de diseño, buzos divertidos, cosas de diseño distintas. Tenemos también hilanderas. Hay un grupo de mujeres hilanderas que hace unas cosas muy interesantes que están en el segundo piso. En fin, Piero, hay kioscos, locales de comida. Bueno, en fin, tenemos una propuesta bastante variada. Y también hay algunos servicios que empezaron a funcionar desde hace un tiempo, como es el registro civil, en donde acá podés sacar tu DNI o tu pasaporte, un pago fácil, contratación de seguros, en fin, varias cosas más. ¿Cuándo abre el cine y los juegos? Es una buena pregunta esa. Todavía no está resuelto. Si bien ya presentamos un protocolo al Ministerio de Salud para que empiece a considerar la apertura del cine, todavía no hay una respuesta. La verdad que creo que las condiciones están dadas. No solamente en Tierra del Fuego, por las condiciones que estamos atravesando hoy, sino también porque el cine tiene, o el complejo de cine, mejor dicho, tiene cuatro salas y tiene capacidad de más como para poder anular una fila de por medio, una butaca de por medio, y dar así la distancia social necesaria como para tener toda la tranquilidad. Estimo yo que no va a ser más allá de un mes en donde se pueda abrir el cine. Distinto es el patio de juegos, que requiere también de una limpieza, un protocolo, una dinámica distinta, posiblemente más exigente, porque están los chicos tocando absolutamente todo, con lo cual yo creo que eso va a ser lo último en abrir. ¿Reflexión sobre el coronavirus y las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández? Acertadas. La verdad que yo creo que son acertadas y creo que no había demasiada opción. Se podría haber hecho algo mejor, posiblemente, pero creo que si hay algunas características que tuvo esta situación es que primero es impredecible, absolutamente impredecible, nadie podía tener algún tipo de previsión sobre esto. Nos agarra, obviamente, como un país en un momento vulnerable económicamente y después, la verdad, creo que esto también es prueba y error. La verdad que hay que probar, hacer cosas, tomar decisiones, a veces, siempre esas decisiones van a ser cuestionadas, no importa cuáles sean, con lo cual me quedo con el resultado de uno de los países, si querés, con menos personas fallecidas y lo que sí espero es que se pueda tomar a partir de ahora medidas como para poder mantener el nivel económico y poder volver rápidamente a una vida lo más normal posible. Invitanos al shopping con sus horarios. En este momento, y subrayo en este momento porque esto puede cambiar de un momento al otro, dependiendo un poco de cómo se vaya moviendo el mercado, pero en este momento estamos funcionando de lunes a lunes, de 12 del mediodía a 20 horas, estamos en esas 8 horas. Todavía no está abierto el patio comida, yo creo que esto va a ser la próxima fase y el gimnasio sí está manteniendo un horario normal que es de 7 a 23 y un horario de 10 a 18 los domingos y feriados. Muchas gracias, Gustavo. Esto es Data 7 ¡Gracias! ¡Gracias!